Para relacionarte con el mundo de los negocios globales, necesitas ser un estratega pragmático, capaz de liderar en el lugar que tú decidas. Estudia negocios internacionales en la Universidad de Lima. Tu mercado es el mundo, con más de 7 mil millones de potenciales consumidores. Aprende con docentes cuya experiencia es más que académica. Gestiona recursos, operaciones y relaciones comerciales en cualquier parte del mundo. Domina estrategias de negociación globales y en diferentes culturas. Accede a recursos únicos e infraestructura de calidad internacional. Gestiona negocios y emprendimientos globales con éxito. Crea tu empresa desde las aulas. Aprende a ser un profesional exitoso, ético y competitivo. Aplica conceptos teóricos en juegos de bolsa y amplía tu campo laboral en diferentes especialidades. Potencia tu red de contactos a nivel global. Convenios, intercambios y experiencias internacionales. Llevamos más de 60 años transformando la educación superior. Somos el cambio. Descúbrelo.